¿Qué tan seguro es comprar en la tienda de Samsung en línea? El comprar por internet en la tienda oficial de Samsung, ¿qué tan seguro es? Ahorita te platico porque acaba de llegar un paquete que solamente lo acabo de abrir aquí. No he revisado prácticamente si viene aquí mi teléfono, pero vamos a ver qué tan seguro es. No te voy a mentir, pero yo acabo de comprarme un Galaxy S24 Ultra. Lo subí en un video donde apliqué un cupón que había, otro cupón, más pedí un descuento a los asesores, etc. Y el Galaxy S24 Ultra de 512 GB me quedó alrededor de $17,500 pesos a meses sin intereses. Pero el problema o el detalle es que yo estaba esperando porque aquí donde yo vivo no me llegó de un día para otro. Hoy se cumplen tres días que compré el teléfono, tres o cuatro días, creo que son cuatro días que se cumplen que compré el teléfono. Y mi, vaya, mi miedo era el que mi paquete llegara y que no me pasara como muchas veces hemos visto en algunas personas que compran en internet que les llega otra cosa. Entonces me acaba de llegar el paquete, lo acabo de abrir aquí, le abrí todo esto para ver y simplemente siento que viene algo pesadito. Así que vamos a abrirlo, de hecho ya se volvió a pegar, ahí está. Ok, aquí está y vean esto, cartones y más cartones. Aquí lo tenemos, Galaxy S24 Ultra, aquí nos va a dar la información del teléfono y dice Galaxy S24 Ultra, color titanio violeta de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. 512 GB de almacenamiento, aquí lo tenemos ahorita, lo voy a abrir, lo voy a probar, pero quería mostrar este video rápido para poder explicar esto, mi experiencia. Yo sí compré, es mi primera vez que compro en la tienda virtual, en internet con Samsung, en la tienda oficial de Samsung. Siempre he comprado en Amazon, nunca compro en Mercado Libre por ese tema que me da como miedo que vaya a llegar uno de los paquetes. No es un paquete económico, tampoco es un paquete tan tan caro, pero el comprar un teléfono en la tienda de Samsung conviene por los cupones, por el descuento, por los meses, porque te llega hasta tu casa, porque siempre hay stock, etc. Pero el miedo era ese que no me llegara y ahorita yo te puedo decir que en mi experiencia hice esta compra, ahorita que fue todo el tema del buen fin, etc. Antes de que empezara, ayer empezó el Black Friday o empieza hoy, lo compré y sí me llegó. Ahorita lo que yo veo, pues obviamente es que el teléfono aquí está, aquí se ve, está sellado. No es un teléfono que venga abierto, ahí está sellado de todos lados. Entonces me da la confianza de, ahorita voy a grabar el unboxing, por eso no lo abro ahorita, voy a grabarlo de una vez. Pero si tienes alguna duda, yo te ayudo con mi experiencia y mi experiencia es que comprarlo en la página oficial de Samsung o en la aplicación Shop de Samsung es bastante fiable que tu teléfono o lo que compres te va a llegar sin ningún problema. Solamente que yo lo compré en un kit, se supone que me tenía que haber llegado un cargador, no me llegó. Voy a esperar uno o dos días más y si no, ya mandaré algún correo a ver qué pasa porque se supone que venía un cargador incluido en este kit que compré. Pero sí, me llegó bastante bien y eso es mi experiencia por si te sirve de algo.